El pan es uno de los productos de mayor consumo en el Ecuador. El principal ingrediente para su preparación es la harina de trigo. Paradójicamente Ecuador es deficitario en la producción de la materia prima y por lo cual anualmente se importan 200 millones de dólares para poder elaborarlo. Esta realidad podría cambiar con un proyecto en el cual la harina de trigo se la mezcla con harina de banano verde. Vamos a poner regla. Usted quiere importar trigo, que importa 100 toneladas, 5 toneladas de banano. Se estima una sustitución de importaciones de 15 millones de dólares en el 2014. Sin embargo, esta es solo una parte del proceso de sustitución de importaciones que lleva adelante el gobierno nacional. Así lo confirma el ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa. La meta es ambiciosa, 6 mil millones de dólares no es poca cosa. Los trabajos ya se iniciaron y por ejemplo en Huenca se fabrican tarjetas electrónicas que son básicas para la construcción de tablets y teléfonos celulares inteligentes. Fortalecer el resto de encadenamientos, o sea, proveeríamos esas tarjetas para que realmente el resto de la industria intermedia pueda ya producir bienes finales. Todo esto se completa con la infraestructura comunicacional desarrollada ya en el país. Hace 7 años probablemente no era viable porque no teníamos la conectividad para facilitar la logística de los productos, nuevas vías en donde ya no hayan huecos. Actualmente, Ecuador tiene una participación en el sector industrial del 13%. Con esto se espera crecer al menos al 25% hasta el año 2017. Alex Llanos, Ecuador TV. Todos agradecemos la visita del señor ministro en nombre de todos.